Motociclistas fuera de control y una puesta del sol en el gran lago Salado son algunas de las imágenes que le dieron la vuelta a las redes sociales esta semana. Natalia Vila nos guía por el Minuto Digital. La vida en la ciudad de los rascacielos se ha vuelto tan costosa que ya cuentan con el apartamento más pequeño y caro conocidos por la vida humana. Este espacio, llamado Micro Estudio, se encuentra en Manhattan, Nueva York, y tiene una tarifa por mes, no tan módica, de 1.200 dólares. Definitivamente no apto para los claustrofóbicos. Y quien huyó, pero no por claustrofobia, fue este individuo que iba en su pequeña motocicleta cuando un oficial intentó hacer una parada de tráfico en el condado Marion. El sospechoso redujo la velocidad como si quisiera detenerse ante el llamado del oficial, pero de repente acelera sin control hasta estrellarse al final del camino con unos arbustos. Otro conductor muy molesto quiso detener a otro motociclista tras un incidente de furia en la carretera en Florida. Las imágenes grabadas por un camión de carga muestran a un Honda Civic que sin medir sus acciones acelera y saca del camino al motociclista. El conductor de la moto fue trasladado al hospital con heridas graves. La patrulla de caminos de Florida está buscando al conductor del Honda 2020. Y pasando de la furia al amor, terminamos con estas imágenes de una pareja en Utah que fue grabada en el lago Salado bailando ante un asombroso y mágico atardecer. La puesta del sol el pasado 11 de marzo fue el escenario perfecto para un recuerdo memorable de esta pareja. Este fue el Minuto Digital para Noticiero Telemundo Utah, Natalí Avilán.